hola amigos buenas tardes amigos y amigas gracias les quiero dar las gracias por ver mis vídeos a guanacita de corazón hoy día les vengo a mostrar cómo hacer una sopa de pata la pata el nervio de la vaca nosotros le llamamos las patas patas de las vacas entonces como pueden ver aquí tengo ya este la pata cocinando esto es un proceso bien largo la pata lleva muchas horas de cocimiento la cocí durante la noche ahorita ya la estoy un poquito haciendo más este se preguntarán porque tengo dos ollas en dos diferentes porque también la pata lleva tripa que para nosotros muchos la conocen como tripa pero otros le dicen el estómago de la vaca no sé este pero es la tripada bueno esto va con esto ahorita es el proceso este por lo menos de dos horas esta sopa porque como pueden ver el nervio el nervio de la pata tiene que estar bien blandito y la tripa no puede irse junto con esto ahorita porque la tripa es más blanda que la pata entonces por eso es que vamos a cocinar primero la pata más y después la tripa la vamos a agregar aquí ahorita vamos a ir con los ingredientes que vamos a necesitar para la sopa vamos a necesitar whisky no sé ustedes como lo conocen aquí le llamamos squash algunos en aquí en canadá zanahoria un cuarto de chile verde tomate perejil cilantro un chile verde este plátano verde va a llevar a dos sazonas sazonador de de res que es de vaca este tres ajitos achote orégano cebolla y va a llevar este repollo el repollo no lo voy a poner todo solo lo voy a poner una parte solo para mí sal y pimienta al gusto este estos son todos los ingredientes este alguna pregunta me la hacen saber allí en los comentarios por favor si estás viendo este vídeo por favor déjame un like suscríbete si no estás suscrito con guanacita de corazón y gracias por todo se les agradece muchísimo volvemos con el siguiente procedimiento ok amigos como pueden ver ya la pata ya está blanda ya se ablandó yo ya le puedo meter los dedos es que ya está blanda entonces le vamos a agregar esto yo lo pongo así porque no me gusta después cuando yo estoy tomando la sopa no me gusta que salgan estas salen como hilachas no entonces lo he hecho así enterito para que despida y ya después de otro ratito lo saco le voy a agregar la tripa ya esta tripa ya también está cocida separada ya está blandita porque ahorita sólo vamos a echarle los ingredientes para que despidan sólo le vamos a poner los ajos el orégano le vamos a poner dos cubitos dos sazonador le vamos a poner el achote y le vamos a agregar el tomate también le vamos a agregar el chile verde el chile rojo y la cebolla yo se lo voy a echar todo así enterito porque se lo voy a sacar después cuando ya esto ya hay que haber pedido el gusto yo lo saco no queda no 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 queda con eso ese esa verdura yo se lo saco pero hay personas que se lo dejan y por en veces es mejor dejárselo porque uno este verdura o sea en esto la vida también necesita verduras verduras esenciales que esta sopa no le puede faltar este la yuca no le puede faltar entonces aquí tengo la yuca pero no se la vamos a poner ahorita porque la yuca es blandita y necesito que estos estén ingredientes despidan su gusto y el otro ingrediente que no le puede faltar esta sopa son los elotes elote elote este yo compré este estos elotes que vienen de exportado de birnam porque quise comprar elote de aquí de canadá pero un paquete de 5 elotitos así estaba por 11.99 ahí les hice un cortito vedito para que vieran cómo estaba el precio del elote está pero carísimo carísimo entonces así que me compré en esta bolsa venían tres elotitos pero veo que son elotes blancos no son elotes amarillos como los elotes de acá de canadá entonces este vamos a dejar que estos ingredientes despidan su gusto y después vamos a ir con el con el proceso de la verdura ok regresamos ok amigos vamos a continuar a agregando le los últimos ingredientes vamos a echar la zanahoria vamos a echar los elotes vamos a echarle los elotes los chayotes los guiquiles como le llamen la yuca la yuca la yuca no les puede faltar a esta sopa adorna mucho la sopa y le vamos a echar también el repollo miren qué cantidad yo le voy a poner ustedes las cantidades verduras así es que ya está allí toda la verdura vamos a esperar que se cosa esta verdura de último le vamos a poner el plátano pero después les enseño cómo le voy a poner el plátano porque el plátano solo es para que le de el gusto sí ok amigos este es el último ingrediente el plátano este es el plátano el plátano lo licue porque el plátano le da un sabor y como que espesa un poquito más la sopa entonces aquí le estoy agregando el plátano ya la verdura ya está ya está ya está lista ya separé un poco de pata y de tripa porque no me cabía se estaba como rebalsando entonces este media vez de el hervor del plátano ya estoy hacer el fuego ya se le paga tengo listo aquí permítanme aquí tengo listo para hacer las tortillas que va acompañado con unas tortillas así es que de otro rato les enseño como hago yo las tortillas ok mis queridos amigos y así es como quedó nuestra sopa de pata con su respectiva yuca zanahoria elote aquí está la sal el chilito y sus respectivas tortillas con limón se le apetece cuántos platos va a querer ay me ordena a ver cuántos platos van a querer se le apetece se está está pero deliciosa bien deliciosa esta sopa amigos hace tres semanas yo fui a comprar un plato porque mi esposo estaba con unas grandes ganas pero sin mentirles sólo traía un huesito un pedacito de tripa y lo resto era agua y la verdura toda dura toda sin sabor y 20 dólares 18 y algo 18 malos impuestos miren y así es como está aquí el resto de la sopa ahí está la pata y la tripa para ya agregarles a los comensales ok amigo eso es todo por hoy con este vídeo este nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver mis vídeos y por favor quédense hasta el final no se salten los anuncios por favor porque con estos que me ayudan les agradezco muchísimo de verdad gracias hasta el próximo vídeo chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver